Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pases por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os voy a enseñar mi mochila de profe. Justo cuando yo grabe este vídeo, aunque no sé cuándo sale, sale más adelante, empiezo ya el trabajo, desde que acaban las vacaciones, es la vuelta al cole, y entonces he preparado mi mochila para ya empezar a ir a trabajar. Y quería enseñarosla, y todo lo que llevo dentro, y mis trucos, y mis consejos, y esas cosas. Así que, si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita, y si te gusta este vídeo, dale al like. Esta es mi mochila, ¿vale? Es una mochila que compré de segunda mano en Wallapop. Y la buscaba porque... A ver, los que están como así de este estilillo cuadradas, más de moda, son las Kraken, esas, Falkblenplum, como se llamen. Pero a mí no me gustaba, porque los tirantes son solo como esta parte de la tela más dura, y no están acolchados, ni la espalda. Y, pues, yo prefiero ir un poco más cómoda a trabajar. Este año pasado he ido en coche, pero normalmente yo siempre voy a cercanías, entonces para mí es importante la comodidad de la mochila. Y, bueno, pues, buscando como en internet, encontré una chica que... No me acuerdo, es algo de Isa, pero su canal es Isa con algo. Isa, ¿verdad? O sea, no sé. Habla mucho de material escolar y estas cosas, y aunque yo no soy muy aficionada a esos temas, ni tengo mucho material escolar ni nada por el estilo, sí que es cierto que ese vídeo de la mochila me gustó, porque comparaba una Kraken de esas, o Kanken, o como de morir en señal, con esta. Y así fue como di con esta marca. Esta marca es Donut Macagon, como el macarrón de francés, ¿vale? Y es muy parecida a la Kanken, Kanken, Falclapen, Flum, Flum, pero sobre todo la diferencia para mí principal es que tiene los tirantes acolchados. Y la diferencia negativa principal es que no es de material reciclado, pero por eso me la compré de segunda mano, ¿vale? Para compensar un poco una cosa con la otra. Entonces, os voy enseñando qué es lo que llevo, y así os voy hablando como de mis trucos como profe, ¿vale? Fuera tiene dos bolsillos, ¿vale? Estos dos bolsillos de aquí. Estos bolsillos los reservo para cuando estoy en clase, y aquí suelo llevar las cosas, las llaves del instituto, ¿vale? Para poder abrir y cerrar las aulas, la aula de informática, ordenadores, etc. Y ese tipo de cosas. Y luego, llevo colgando, que además lo cosí porque se me perdió, y lo encontré después, se me había perdido en una clase, así que lo pude encontrar, tuve suerte, un botecito de gel hidroalcohólico. Esta fundita la hice yo cosida, no tengo, esto fue antes de Sustainable Teacher, sí, de que empezase, entonces no tengo registro de ello. Pero, bueno, es un tutorial de YouTube, os lo puedo dejar en la cajita por si os interesa. En el bolsillo de fuera, ¿vale? Esta mochila me gusta porque tiene 20.000 bolsillos, ¿vale? Es lo que más me importa a mí. Y luego tiene bastante capacidad y es bastante guay de cargar, ahora lo veréis. Entonces, en el bolsillo de fuera, que es este, llevo una bolsa, por si compro algo, una bolsa de tela normal, ¿vale? Por si compro algo, a la salida del instituto, lo que sea, pues así tengo una bolsa para llevarlo. Tengo mis gafas de sol, que también son de segunda mano, algún día os contaré la historia de estas gafas de sol, que es muy graciosa. Pañuelitos, antes llevaba de papel, pero ya sabéis que hasta que nos acabe la pandemia no estoy usando los de, perdón, antes usaba de tela y a los uso de papel hasta que acabe todo este rollo. Y luego llevo una funda con una mascarilla de repuesto que está aquí dentro de tela, ¿vale? Y llevaba dos guantes, un día usé uno para recoger basura, entonces ahora solo llevo un guante. Los dos guantes están ahí desde el principio de los tiempos de la pandemia y bueno, pues ahí sigue, por si acaso. Pero bueno, ya sabemos que con el gel hidroalcohólico la cosa va bien. Y aquí no hay nada más, ¿vale? Este ya está vacío. Aún así es un bolsillo con bastante capacidad y entonces pues está guay, está bien, la verdad. Estoy contenta con él. Y ahora vamos con el bolsillo principal, ¿vale? Tiene estas asas que es muy cómodo porque te permite llevarlo a lo mejor entre clase y clase, media abierta, cogida de aquí, ¿vale? Esos estilos de estas de las mochilas de pañales que usan muchas profes y muchas maestras pero que a mí no me terminan de convencer porque yo le meto mucho peso a la mochila y buscaba una mochila que aguantara peso, ¿vale? Entonces, pues, por eso no compré una de esas de Amazon de esos tipos de pañales que sí que son de ese estilo que puedes llevar abiertas con todo y los libros pero porque no estaba segura de que su calidad de las cremalleras y todo fuese a aguantar. Bueno, por dentro... A ver qué os enseño. Me falta meter el portátil porque lo tengo ahí fuera pero bueno, ahora os enseño dónde va. Es así, ¿vale? Es bastante espaciosa. Yo creo que... Debe ser de 20 litros aunque no estoy muy segura pero por el tamaño tiene toda la pinta de ser 20 litros, 24 como mucho. Entonces, ¿qué me gusta de la parte de aquí atrás? Ya os digo que soy la tonta de los bolsillitos. Bueno, pues aquí tengo este bolsillo más largo que es donde suelo llevar el móvil, ¿vale? Ahora mismo estoy probando con él, por eso no está. Y aquí suelo llevar las llaves de casa y del coche que como estoy en casa pues tampoco las tengo ahora mismo aquí dentro. Y luego, en el bolsillo principal me flipa este bolsillo principal porque tiene un bolsillo de aquí atrás que es donde yo llevo el portátil, ¿vale? Tal cual, sin funda. Le tengo puesta una carcasa, esta es de plástico Esa sí es de Amazon. Le tengo puesta esa carcasa y entonces con eso, para que no se me raye pues lo llevo aquí, aquí. Entonces simplemente pues lo meto aquí así está perfectamente, está hecho para un portátil de 13 pulgadas, ¿vale? Y entonces como el mío es así, pues me gusta. Y luego llevo así delante de... que lo he sacado para que vierais el bolsillo llevo esta funda que ahora mismo está vacía pero conforme vaya yendo el curso se irá llenando de documentos que llevo. Por ejemplo, yo pasaporte de gracia llevaba los justificantes de desplazamiento luego llevaba los numeritos estos de los gastos para cuando tienes que pedir facturas del centro pero al final acabé hartándome y le hice una foto con el móvil y los tengo en el móvil y por eso ya no los llevo aquí. En fin, siempre llevo una funda porque al final acaban dándome un folio a lo largo del día y tengo que llevarme una casa por lo que sea y aquí pues lo llevo bien. Otra cosa que me flipa de esta mochila es que tiene dos bolsillos interiores este y este. Entonces, ¿qué llevo? Pues aquí llevo el término del café si es que necesito llevármelo que no siempre y aquí llevo el mañana para el término del café aquí porque no tenemos ahora mismo cafetera y botella de agua que ahora mismo está vacía porque tengo que llenarla para mañana con agua fresquita y ya me queda lo que es el bolsillo principal que es donde llevo como cosas varias entonces llevo, bueno, llevo un abanico porque hace calor todavía, es verano y yo soy de abanico es herencia andaluza, supongo tengo una bolsa en la que siempre llevo en un... este es un envase reutilizable que me dieron con... queso de un día que fui a comer a Natalia Tere y no me lo comí todo con queso parmesano entonces siempre llevo, en este caso llevo al meditra siempre llevo algún fruto seco porque si me da hambre al salir del instituto pues sobre todo antes cuando iba en cercanías tenía la tentación de la máquina y era como comida mala, cara y en plástico y entonces pues me empecé a llevar un botecito para dejar de tener la tentación de coger algo de la máquina de cercanías y luego llevo esta bolsa y en esta misma bolsa me echo luego es una bolsa de tela, ¿vale? es de la exposición de Harry Potter que hubo en IFEMA en esta misma bolsa llevo después el tupper con el desayuno que habrá un vídeo de desayunos que no sé si sale antes o después que este pero si ya está ese vídeo pues lo dejaré ¿vale? y la cucharita y la servilleta y tal lo llevo aquí en esta misma bolsa y luego tengo mis tres carteras que tengo muchas, ¿vale? en esta llevo cosas electrónicas en plan powerbank, auriculares, pendrize, etcétera, etcétera aquí llevo dinero y las carnes y esas cosas y esta es como mi bolsa de Mary Poppins que yo la llamo porque dentro llevo de todo entonces dentro llevo mi super navaja mini mini fantástica que tiene hasta un destornillador que no veis que bien viene en clase a veces es un destornillador llevo un pastillero con pastillas de emergencia llevo un costurero de estos de hotel que está hecho mierda pero me da igual me sirve igual llevo unas tiritas esta era una bolsa de horquillas o de coleteros del mercadona del año que ha dado un chimpún que yo la reutilizo y llevo unas tiritas y luego llevo una pluma estilográfica que es de mi comunión pero me gusta porque lleva cartuchos y es rellenable y entonces llevo siempre además un cartucho porque se me suele acabar secando porque no la uso tanto pero bueno, así llevo un boli en la mochila y luego aparte antes, antiguamente llevaba la tablet porque usaba la app de Aditio para las clases este año cambié otra vez a libreta de Aditio en papel y entonces esa la dejo en el instituto no la traigo y la llevo todos los días por eso no está mi portátil sí porque aunque trabaje con él a lo mejor para editar vídeos de clases y cosas pues ese va y viene conmigo y por eso sí lo llevo y luego no llevo tampoco un estuche que en otros tiempos sí lo he llevado en la mochila que utilizase un estuche porque pues la verdad es que tengo toda como ya tengo la libreta de Aditio allí pues dejo la libreta y el estuche que los materiales de clase pues los dejo en mi casillero del instituto y no necesito llevármelo y ya está esta es mi mochila para mí sobre todo lo principal es que es bonita entonces me sirve como bolso o sea yo voy siempre con esto por las tardes ya a la calle salgo con esto tal cual quito el portátil porque pesa pero lo llevo igual y si por ejemplo tengo que meter una chaqueta una rebeca una sudadera de por la mañana luego al mediodía me cabe no sé ir con bolso yo no sé ir con bolso yo necesito una mochila más grande que yo para que me quepa toda la casa en ella porque muchos días me pasaba el día entero fuera y por eso estoy acostumbrada entonces me gusta esta mochila porque es bonita y entonces da un poco el pego de bolso no es una mochila grande de 24 litros o de 30 litros entonces todavía da como medio el pego de bolso pero es suficientemente grande como una mochila y por eso me gusta y luego todos los bolsillos que tiene en los que voy metiendo las distintas cosas que yo necesito tanto en mis cosas personales como por ejemplo las cosas de clase tipo las llaves y todo lo que os he ido contando y nada más hasta aquí el vídeo de hoy cuéntame si tú eres profe de bolso o profe de mochila o profe de las dos cosas porque también hay gente que lleva bolso y mochila pero yo no puedo estar encargada de dos objetos vale o sea si llevo bolso llevo bolso si llevo mochila llevo mochila pero si no voy a perder uno o no sé cuáles son tus trucos qué es lo que tú llevas si llevas algo que yo no lleve cualquier cosa lo dejas en los comentarios y por supuesto nos vemos pronto chau chau Gracias por ver el video.